Así es, y hemos recorrido aún más esta zona y hemos hallado hasta un montacarga que está aquí en todo este carril de Girona, Comayo, la cuadra 4 exactamente. Es que la verdad es increíble todo lo que se han encontrado acá. Hay molinos también en esta área, precisamente están algunos propietarios de estos productos, de esta maquinaria que está acá. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Les habían comunicado de este operativo? No nos han comunicado nada, de mi sobrino esto, todas las cosas. Vamos a guardar ahorita, por favor. ¿Cuántos años tienen ustedes aquí trabajando? Acá mi sobrino un año, no más recién. ¿Y de dónde obtienen todos estos productos, estas maquinarias? Lo compran así de las fábricas grandes, no sé, mis sobrinos compran ellos. ¿Van recorriendo las fábricas a ver quién está vendiendo maquinaria? Ajá, en ese terner, no sé, en eso, miran, ahí van a comprar. Ahora, ¿qué les han dicho? ¿Van a poder recuperar esto o se lo va a llevar la municipalidad? ¿Qué les han dicho hasta el momento? Estamos desocupando para poder guardar adentro. ¿Se ha agarrado de sorpresa? Sí, nos ha agarrado. Pero ustedes tienen un local bastante grande, ¿por qué no guardaban esto adentro? Es que grandes se llenan, son chiquitos, acá trabajamos un montón, un montón. Pero sabe usted que está mal haciendo, bueno, ocupando la vía, la calle. Sí. Listo, señora. Bueno, muchas gracias. Leonardo. El señor está esperando a su sobrino a ver que llegue y ojalá puedan recuperar esto según lo que dicen. Sí, Magali. Sí, Leonardo, como vemos, hay algunas personas que no solo es que vendan su mercadería afuera de esta calle, en las Malvinas, sino que, como en el caso de esta señora, tiene un local grande, un depósito donde tiene sus cosas, pero como no le alcanza lugar para maquinaria tan pesada, ella utiliza la calle como su depósito particular. Así es, ¿verdad? Sí, todos tienen locales bastantes amplios y no son, por lo menos este debe ser de unos 400 metros cuadrados. Y además, otro detalle que hemos visto es que los dueños de estas maquinarias que están acá han traído sus propios camiones tipo grúa, han traído sus camiones para retirar los objetos que están ocupando la pista. Miren la cantidad de camiones que hay acá, que han traído los mismos dueños, bueno, alertados por este operativo que se está realizando aquí. Y según lo que nos comenta el representante de la municipalidad, son personas que tienen mucho dinero, que se dedican a esta venta durante muchos años acá, porque bien lo señalamos, si bien es cierto, estas maquinarias no son nuevas, son de segunda, son muy caras. La verdad, miren las grúas que han traído los propietarios de estos locales, que bueno, finalmente ya están retirando todo lo que está ocupando la pista, lo que está ocupando la vereda, un trabajo que por lo menos va a demorar dos horas más. Y nosotros vamos a seguir recorriendo también las cales aledañas para ser parte de este operativo que está realizando la municipalidad de Lima, Magalí.